El rey Felipe ha sufrido un difícil adiós en el comienzo de este 2021, su mano derecha no toleró la presión y los escándalos constantes y se despidió para siempre de Zarzuela. Se trata de Alfredo Martínez Serrano, un confidente y pieza clave en el organigrama de la casa del actual monarca y de máxima confianza para Leticia. Acorralado por las tensiones constantes en Zarzuela, el exjefe de servicio de Gabinete le ha comunicado a Felipe VI que ha decidido dejar su puesto para seguir con su trayectoria laboral en otro ámbito. Martínez Serrano hasta ahora ocupaba la jefatura de protocolo de Zarzuela, de acuerdo a lo publicado por ABC, la intención de Martínez es ocupar una embajada que quede pronto vacante y así dejar de pertenecer al núcleo cercano del soberano. Duele y mucho la partida de Martínez Serrano para el Borbón, ante el silencio sepulcral de Felipe y Leticia, en la web de Casa Real se indica, Alfredo Martínez Serrano nació en Oviedo el 1 de abril de 1971. En 1994 se licenció en Derecho cursando sus estudios en las universidades de Oviedo y Pisa. Sobre la mano derecha de Felipe VI se agrega, es máster en Derecho en la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas y ha realizado el programa de gestión pública para el liderazgo del IESE. Ha completado su formación en la Universidad de California. La experiencia de Martínez Serrano es ideal para ocupar una embajada, tras su ingreso en la carrera diplomática, ha sido jefe de servicio en el gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y ha desempeñado la segunda jefatura en las embajadas de España en Arabia Saudí, Bulgaria, El Salvador y Egipto. No es la primera vez que Martínez abandone Zarzuela, ya estuvo trabajando allí entre 2007 y 2012 como segundo jefe de protocolo de la Casa de Su Majestad el Rey. Ahora se fue para no volver y Felipe lo extrañará. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.